Quiero decirte oh Dios, en esta canción, cuánto te amo Cuánto te amo, con mi corazón Quiero que sepas oír, lo que llevo en mí, que yo te anhelo Cuánto anhelo, que estés conmigo Y solo quiero habitar junto a ti y no alejarme jamás Porque tú eres la razón de mi vivir, eres mi felicidad Porque tú eres la razón de mi vivir, eres mi felicidad La verdad es que no puedo vivir sin ti Sé que no puedo, es imposible, es imposible Sé que me muero y solo quiero habitar Junto a ti y no alejarme jamás Porque tú eres la razón de mi vivir, eres mi felicidad Porque tú eres la razón de mi vivir, eres mi felicidad La verdad es que no puedo vivir sin ti Sé que no puedo, es imposible Oh mi Jesús Oh mi Jesús Sé que me muero Sé que me muero Porque tú eres la razón de mi vivir Eres mi felicidad Y solo quiero habitar junto a ti Y no alejarme jamás Porque tú eres la razón de mi vivir Eres mi felicidad Porque tú eres la razón de mi vivir Eres mi felicidad Porque tú eres la razón de mi vivir Eres mi felicidad Porque tú eres la razón de mi vivir